Buenas tardes amigos de Reflejo Público y Psicología a la Mano. Le damos la cordial bienvenida aquí un viernes más con su programa Psicología a la Mano y pues como siempre tenemos a nuestro amigo, invitado, el psicólogo Joaquín Torres quien hoy nos va a platicar acerca de un novedoso tema interesante. Pero bueno, antes de empezar de lleno tenemos una noticia. Notición, a ver, dile. Nos empezamos a extinguir en diferentes medios y ahorita estamos estrenando Estación de Radio. Muy bien. Nos pueden buscar allá en Google como Radio Garden, ahí les va a aparecer allá un mundo como en Google Earth. Buscan Yucatán, Mérida y Reflejo Público Radio en donde pues transmitimos simultáneamente en vivo tanto por el Facebook como a través de la radio. Y ya próximamente pues a través de otras plataformas como YouTube, Periscope, Instagram, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas son sorpresas que estamos preparando especialmente para ustedes. Vamos caminando, vamos caminando y Reflejo Público sigue dando información que genera emoción. Así es que es nuestro lema, ¿no? Seguimos creciendo como debe de ser y crecemos, claro que sí, gracias a ustedes que nos están siguiendo, están siguiendo nuestros programas, las noticias y pues van compartiendo también la información. También les pido de la manera más cordial y más atenta, si gustan compartir también este video para que más personas nos puedan seguir porque estoy segura que es un tema de interés para todos, ¿no? Así es. ¿Cuál es el tema de hoy, Joaquín? Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el perdón en las relaciones interpersonales, ¿no? La importancia del perdón en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amigos, en las relaciones de padres e hijos, etcétera, ¿no? Esa es básicamente la idea, ¿no? Yo creo que el perdón en general, ¿no? Va a ser el tema, el punto, el meollo del asunto, ¿no? Como quien dice, bueno, ya que empezamos a hablar acerca del perdón, yo te quiero preguntar a ti como especialista en eso de las emociones, y psicólogo, terapeuta sobre todo, ¿qué tan importante es el perdón? ¿Qué tanto nos cambia o nos libera perdonar en nuestras vidas? Mira, realmente el perdón nos ayuda a nosotros a estar bien, ¿ok? Finalmente no es porque vayamos a dejar que al que le debemos o que nos tiene una deuda, ¿no? Más bien estemos nosotros tan pendientes de él como realmente en la cuestión de salud física y mental es necesario hablar del perdón, ¿no? Y sobre todo practicar el perdón porque las relaciones interpersonales no son tan fáciles y mucho más hoy día que algunos hemos estado perdiendo alguna habilidad de relacionarnos cara a cara, ¿no? Entonces las relaciones interpersonales se han vuelto, pues de alguna manera, influenciadas también por los medios, influenciadas por las tecnologías, pero usualmente cuando hay algún tipo de roce, algún tipo de imprudencia, alguna situación donde uno ofende al otro, entonces tenemos que acudir a pensar si vamos a perdonar o no vamos a perdonar. Ok, bueno, Joaquín, muchos dirán, bueno, ya perdoné, tienes una situación, un conflicto con una persona, ¿qué te lastimó? O sea, pues pareja, expareja, amigo, familiar, pero ¿qué tan fácil es perdonar? Porque la verdad es muy difícil decir, es fácil decirlo verbalmente, pero sentirlo acá creo que eso es lo más difícil. Ok, vamos a empezar a, como decir, a desmenuzar el tema, ¿ok? El perdón finalmente es nuestro objetivo al final del día, al final de este tema, ¿no? Pero tenemos que hablar de por qué las relaciones interpersonales presentan esta situación de ruptura algunas veces y sobre todo de dolor cuando te ofenden o te traicionan. Sí, porque al final nos lastiman, ¿no? Sí, definitivamente es un dolor bastante fuerte y normalmente no lo puedes, este, al principio por el shock mismo que estás viviendo de, ya sea lo que hayas vivido, vivido la ofensa, vivido la traición, vivida esta decepción, básicamente cuando tú empiezas a vivir esto, no lo puedes controlar, ¿ok? No lo controlas y normalmente tu cuerpo empieza a producir una serie de reacciones adentro que te hace quedar enojada algunas veces, sobre todo las primeras veces, estás muy enojado, enojada. O sobre todo sientes culpabilidad muchas de las veces. Culpabilidad es un segundo paso, pero bueno, en ese punto, en el primero es el shock. Vamos a hablar del shock porque tú me preguntaste, ¿es algo qué tan difícil es perdonar? Sí. Yo creo que las razones más recurrentes por las cuales las personas no podemos perdonar es porque a veces no entendemos muy bien qué significa perdonar, ¿ok? Perdonar básicamente no es nada más decirlo como tú lo decías, de dientes hacia afuera, ¿no? Perdonar no quiere decir que tú estás perdonando a la persona que te ofendió, no estás diciéndole, te perdono, no le estás diciendo que lo que hizo estuvo bien, ¿ok? Claro. Una cosa es que tú le estés otorgando tu perdón, o sea, básicamente olvidando la causa por la cual él te ofendió o ella te ofendió, pero no quiere decir que tú le estás diciendo, oye, lo que hiciste es, te perdono, no pasó nada, ¿no? Pasa mucho en los niños, por ejemplo, yo he trabajado un poco con mamás y papás del colegio y les he comentado esto, no es tanto por cuestión de cargar culpas o no, sino cuando un chico hace alguna travesura y normalmente deja allí el dolor al padre porque no le obedeció, porque se lastimó o algo así, normalmente a veces el niño, como tú dijiste, en el shock del remordimiento, viene y le dice a mamá, mamá, perdóname. Y la mamá está tan enojada por lo que hizo el niño, que en lugar de decirle, está bien hijo, te perdono, pero lo que hiciste no estuvo bien, normalmente dice, no, no te va a perdonar y estás castigado una semana. Entonces ahí empezamos con cómo vemos realmente esta situación. El perdón es un acto que a ti te está beneficiando. Eso te iba a decir, realmente si perdonamos, nos perdonamos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces hasta nosotros mismos nos tenemos que perdonar porque nos hemos fallado a nosotros mismos, no nos queremos como debemos de quererlo. Entonces a veces llega un momento que tú dices, perdóname. Sí, lo que pasa realmente en esta situación, cuando uno es ofendido, normalmente el shock, lo que causa en ti es esto. Te viene la pregunta, o él tuvo intención de lastimarme, o yo dejé que me lastimen. Ok. Entonces ahí es donde viene lo que tú estás diciendo, ¿no? Este, qué tonto soy, qué tonta soy, ¿por qué dejé que me lastimen nuevamente? Y entonces ese remordimiento. ¿Cómo volví a caer? Ese acusatorio en tu cabeza, empieza, por eso se le llama así, remordimiento, empieza a remorderte toda la conciencia de decir, ¿por qué estoy otra vez en esta situación, no? Ok. Entonces, tenemos que ser muy claros con esta situación, no estás, cuando tú perdonas, no estás diciendo que lo que hizo la otra persona estuvo bien. Tampoco estás diciendo que le vas a seguir permitiendo que suceda, y eso es la mayoría de los casos, Carmen, porque yo lo que he visto muchas veces es que la persona confunde la situación de perdonar con permitirle nuevamente que hagan la acción sobre ti, ¿no? Ok. Sí, de hecho, he escuchado en repetidas veces que dicen, que dicen, perdonar significa volver a dar la oportunidad a la persona de lastimarte. Híjole, yo no sé qué tanto de real puede hacer eso, pero la, bueno, en un sentido más amplio posiblemente sí, porque finalmente los seres humanos no somos perfectos, y normalmente, como dicen por allá algunas escrituras sabias, dicen que todos nosotros cometemos errores todos los días y en mucha cantidad. Ah, es correcto. Entonces, nadie es, nadie es un angelito y finalmente puedes llegar a ofender a las personas que más quieres incluso. Pero, lo importante en este primer punto para mí es que reconocer, otorgar el perdón, tiene que ver con una situación más interna, y voy a decirlo de esta manera, espiritual, ¿no? Porque no tiene que, bueno, no tiene que ver mucho con la situación más sentimental, porque si fuera por sentimientos, y yo te digo, ya te ofendí y te pido perdón, como estás encolerizada, es muy difícil que realmente lo hagas, ¿no? Obviamente, me imagino que como todo proceso mental, el perdón tiene su, lleva su tiempo, ¿no? Sí, 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 claro que sí. No es de la noche a la mañana, ay, sí, ya te perdoné. Te digo, porque he estado en situaciones en las que, bueno, te hacen X, Y cosas, y sí, a veces cuesta trabajo perdonar. Sí lleva su tiempo. Sí, normalmente la gente lo que... Pero sí hay una etapa de perdón, sí hay. No, sí hay, ahorita vamos a ver un poquitito todo esto, pero realmente lo que sucede de alguna manera en las relaciones interpersonales es esto. Vamos, como te dije, a desmenuzarlo. Por ejemplo, ¿por qué te daña algo cuando alguien te ofende? Pues porque te importa. Porque te importa. O porque tienes una relación importante o significativa con esta persona. Sí. Lo primero que tenemos que saber es que como es un ser humano, que normalmente los seres humanos cometemos este tipo de situaciones, a veces, de hecho, hasta inconscientemente, lo que sucede es que no podemos evitar que hayan conflictos. Aún en las relaciones más cercanas, Carmen, en las relaciones de pareja, por ejemplo, en las relaciones de pareja, normalmente tú nos levantas el día diciendo, hoy voy a tener que fastidiar a mi esposa bien, voy a pensar cómo hacerlo, ¿no? Sí. No lo haces, pero eventualmente en el día o dices algo o haces algo que le ofende y entonces viene el conflicto, ¿no? Así es. La dinamita, ¿no? La chispa que... O sea, se empieza a correr la situación, o sea, empieza a correrse toda la vida. Entonces, lo que sucede cuando no perdonas es que normalmente te empiezas a acordar de toda la historia anterior que te ha ofendido. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, como que te recortó, te abrió otra vez la herida, entonces dices, ya aprovechando que mi herida está abierta, entonces, ¿te acuerdas? Hace un año me hiciste lo mismo y en la última fiesta me hiciste... Y eso es típico de las mujeres más que nada, ¿no? Y me dejaste, y me dejaste plantado y, ¿qué crees? Que no me di cuenta que te trajo tu mejor amigo y... ¿Preferiste sí a ver el fútbol que quedarte conmigo o a jugar fútbol? ¿Qué es lo que sucede? Dependiendo del caso. Dependiendo de todos los casos, muchas de las situaciones es que llevan a estas parejas a separarse emocionalmente en ese momento, ¿no? Oye, Joaquín, hablando de esto, de hecho te iba a hacer una pregunta y veo que también nos llegó un comentario acerca de lo mismo, de lo mismo que te iba yo a preguntar. Bueno, ya están llegando los saludos. Moni, buenas noches, ¿qué tal? Vero, Luis, gracias por vernos, pero Vero nos pregunta, ¿existe perdón sin olvido? De hecho, yo aquí tengo apuntado que muchas veces quizás hemos dicho, hemos escuchado que digan, yo perdono pero no olvido. Ajá, bueno... Se supone que si perdonas, pues ya lo olvidas, o muchos dicen, ah, pues entonces no lo olvidaste, entonces no lo perdonaste. Ok, vamos a pensarlo tú que eres abogada, lo vas a entender más bien, ¿no? ¿Qué es el perdón? El perdón es la remisión de la pena merecida, o de la ofensa recibida, o de alguna deuda u obligación pendiente, ¿ok? Ok. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este que te ofendió, en un sentido, se volvió tu deudor. ¿Por qué se volvió tu deudor? Porque... ¿Algo te debe? Pues, se volvió tu deudor porque te ofendió y en algún momento dado, lo que hizo fue, o fue... O sea, te debe una disculpa. Te debe una disculpa, por ejemplo, ¿no? Este deudor, te debe una disculpa. Ok. Dice por allá que me preguntaron allí que si existe el perdón sin olvido. Que, por cierto, disculpe ya que mencionabas las preguntas, mejor vamos a dejar las preguntas para el final. Hasta el final, claro. Claro, vamos a que... Sin embargo, vamos a aprovechar esto, ¿no? Para que lo podamos... Sí, porque de hecho es lo mismo que te iba yo a preguntar, y dije, pues, al mismo tiempo, contestamos la duda de Vero también. Recuerden, preguntas al final. Ok. Entonces, remisión de esa pena. O sea, tú me ofendiste, me causaste un dolor, entonces estás endeudada conmigo. Ok. Moralmente, emocionalmente. Emocionalmente y espiritualmente, vamos a pensarlo así. Entonces, tú me dices, Joaquín, perdóname. Y yo tengo que decirte, Carmen, te perdono. Y incluso pudiese yo decirte, Carmen, te perdono, pero ¿sabes qué? Ahorita ando muy impactado de lo que vivimos y necesito poner en orden mis pensamientos, ¿no? Ok. Y dame un espacio, ¿no? Y puedes pedir un espacio para que tú reflexiones por qué realmente te ofendió tanto, qué fue lo que te ofendió, te sentiste, cómo te sentiste, traicionado, te sentiste humillado, te sentiste excluido. ¿Qué fue lo que tú te sentiste, no? Claro. Cuando tú otorgas el perdón, y es lo que estamos hablando, que el perdón es importante que tú lo otorgues, tu salud empieza de alguna manera, tanto mental como física, de alguna manera, si lo haces sinceramente, de alguna manera tu nivel empieza a agarrar otra vez. Te liberas, ¿no? Te empieza a liberar. Si lo haces sinceramente, ¿no? Sí. Si tú eres de aquellos, como dicen, te perdono, pero no te olvido, entonces está un poco más difícil porque es como llevar la idea de quererle seguir cobrando la factura. No, como tú dijiste, vuelves a abrir la herida y le vas a recordar de hace un año. Cuando tú dices, te perdono, es, ya no me tienes que pagar la ofensa que me hiciste, ¿ok? Yo te perdono, ya no te seguiré recordando ni castigando en este punto, ¿no? Muchas de las personas dicen por aquí, ¿no? Dicen haber perdonado, pero normalmente lo que hacen es como que le dan una factura muy difícil de pagar a sus parejas o las relaciones que tienen, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, como decías, el perdón viene de adentro. Exacto. El perdón básicamente tienes que estar muy consciente tú, y yo lo digo, y eso va para los tips del final de alguna manera, ¿no? Tienes que estar muy consciente que el perdón lo tienes tú que otorgar, no porque se lo merezca del todo la persona, sino porque a ti te va a beneficiar. Así es como uno mismo. Una cosa es que tú lo perdones y otra cosa es que se resuelva la situación. Claro. Tú le puedes perdonar, vamos a poner, aquí nuestro floor manager nos hace alguna ofensa, ¿no? En lugar de ponernos agua, nos pone, este, ¿qué te parece? Pequina. No, eso no es ofensa, eso es la bendición. Nos pone alguna bebida muy amarga, nos pone hiel. Y entonces tomamos hiel y entonces nos quedamos un poco... Esta situación de que él nos ofendió... Causa una molestia. Causa una molestia y causa una ruptura de relación. Claro. Porque tú le vas a reclamar y el otro va a contestar y se crea un conflicto. Posiblemente no tengo el momento para poder establecer el puente de relación, pero por lo menos tengo que decidir en ese momento si recibo esa ofensa y me quedo viviendo con ella. Y la situación es el problema. Cuando la ofensa llega a tu corazón o llega a tu vida básicamente y la guardas, se empieza, voy a decirlo así, a podrir hasta llegar a ser amargura. Y es cuando llegamos y vemos muchas personas frustradas, amargadas, molestas con la vida. Y a la defensiva, ¿no? Porque finalmente piensas que cualquier otro tipo de persona va a venir a hacerte lo mismo. En realidad esas personas son muy sensibles que los han lastimado a lo largo del tiempo y se convierten en verdaderas piedras andantes, porque es la verdad, son como piedras, son de piedra, ¿no? En el material que me has enviado he visto un punto aquí que me dice que a veces puedes perdonar a alguien porque entiende que lo han perjudicado por ignorancia. O sea, alguien te puede hacer daño por omisión, por ignorancia, o sea, no se ha dado cuenta. Pero, ¿qué pasa con las personas que ya lo hacen con todo el dolor, ya lo hacen adredes, sabe que te están causando un problema y sin embargo luego se arrepienten? O, ¿cómo detectar? Ajá, exactamente. ¿Cómo detectamos a las personas que realmente necesitan y quieren nuestro perdón? Ok, mira, primero que nada, como decimos, después del primer punto, lo importante es que tú identifiques qué tan importante es la relación que tienes. Porque la persona que te ofendió seguramente tenías alguna relación. Algunas veces cuando tú estás en la calle alguien te ofende porque pasa y te empuja y a lo mejor hasta te insulta porque estás en el mercado y dices, ¿por qué pasaste tan rápido? Cosas así. Como tú ni lo conoces, a lo mejor, si no quieres entablar un pleito en medio de la calle, tú lo dejas así y no pasa nada. Pero nos duele más cuando nosotros tenemos una relación más cercana con la persona que nos ofende. Y entonces, ahí es donde tenemos que explicarnos nosotros. ¿Cuánto la persona que nos ofendió es importante para mí? ¿Cuánto esa persona que... ¿Qué relación tengo? Con la relación que tengo, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones hemos vivido a través de nuestra historia de relación que podemos sanar o no podemos sanar? Porque a veces está sano cuando una persona se está ofendiendo, ¿no? Parar un poco y decir, bueno, ¿sabes qué? Hacemos un alto en este momento, vamos a darnos tiempo, vamos a liberarnos, vamos a pensar y entonces posteriormente hacer eso, ¿no? El perdón básicamente te sirve para liberarte a ti. Lo repetimos nuevamente. Pero es importante hacerlo. Y tú me preguntabas, ¿cómo puedo yo descubrir esto? Bueno, al momento de cómo la otra persona reacciona, si se dio cuenta realmente, si no se dio cuenta y tú le dices, lo que tú me hiciste me ofendió. Pídeme perdón. Tal vez no tanto decir perdón en ese sentido, posiblemente algunos sí, pero lo más importante a veces es que le puedas hacer nuevamente, porque ese es el paso número uno, tenemos que reconocer que ofendimos a la otra persona. Y si no la otra persona, si la persona misma no se da cuenta que te ofendió, tú tienes por lo menos el derecho de decirle, lo que hiciste me ofendió. Me dolió, me afectó. Bueno, estaría mucho mejor si aparte de decirle, oye, lo que hiciste me ofendió, puedas decirle específicamente en qué te ofendió. Por ejemplo, porque lo que hiciste me hizo sentirme traicionada, traicionado, porque lo que hiciste me hizo sentir excluido de tu vida, al parecer no estás pensando mucho en mí. Bueno, cosas de estas, ¿no? Que pueden nuevamente ponerlas en la mesa y luego platicarlas, pero primero viene el perdón. ¿Por qué, Carmen? Porque si no logras tú quitar la ofensa, no hay forma de establecer una reconciliación, ¿no? Tampoco vayamos a los extremos de que todo lo que te haga la ofensa, toda sea muy rápida de perdonar y tú no lo estés viendo. Es que dependiendo de la persona, ¿no? Y qué tan grande estuvo la ofensa, qué tan, pues en resumen, ¿no? Los puntos. Qué tan grande fue la ofensa, qué tan importante es para ti la persona, qué tanto te afectó, ¿no? Exactamente. Yo tengo otra pregunta. Hemos hablado ahora que sí, ahora sí en términos generales, pero vamos a aterrizarlo en lo que es la pareja. Ok. Tienes una pareja con la que, bueno, tuviste muchos años de relación y de repente, pues descubres que la persona te engaña. Y obviamente, pues tú decides separarte, tú eliges tu camino de vida, la otra persona su camino, cada quien su camino. Sin embargo, pues ahí queda algo, ¿no? Y empiezas a culparte y por qué nos culpamos a nosotros mismos y por qué no nos otorgamos a nosotros mismos el perdón y a la persona que nos traicionó, que fue tan importante para nosotros, que imagínate, fue la persona con la que elegimos pasar nuestra vida, ¿no? Que en este caso es la pareja. Muy bien. ¿Qué tan importante es otorgarle a esta persona, tanto a esta persona como a nosotros? Fíjate, eso me recuerda a una investigación que hicieron por allá en Granada, España, y que hablaban un poquitito de eso. Entonces, al analizar las variables de por qué las personas pueden tener la capacidad de perdonar, mencionan algunos puntos. Por ejemplo, ¿cuál es la gravedad percibida de la ofensa? Número dos, ¿cuál es la empatía? O sea, ¿cómo tú te pones en los zapatos incluso del que te ofendió, no? ¿Cuál es el afecto negativo que te levantó? ¿Y cuál es la dependencia emocional? Son cuatro puntos importantes. A analizar. La gravedad percibida de la ofensa, la empatía que tú tienes por otros, el afecto negativo que te levantó, y la dependencia emocional. Esas cuatro variables son las que tú te tienes que preguntar cuando sucede esto que me estás diciendo, ¿no? Finalmente, como tú dices, tomaste la decisión de empezar una relación con una pareja, y de repente, pues te dices cuenta que te ofendió en el extremo hasta el punto de que te traicionó, porque esa es una traición, ¿no? Sí, claro. Porque primeramente dice, yo me comprometo contigo, Carmen, a vivir un tiempo, o el tiempo que nos quede, no que nos quede libre, sino que nos quede de aquí para adelante, y de repente, tú me entregas tu amor, tú me entregas tu confianza, yo la tengo, y como no la valoro, me voy con otra. Entonces, esa ofensa es una ofensa de traición con que a la palabra de la promesa que te di, sabes que yo quiero estar contigo. Esa traición es lo que más duele al ser humano. Yo creo que una de las cosas que más le gustan al ser humano, que le duelen más, y que tienen una capacidad tremenda y devastadora, es que tú te sientas traicionado. ¿Y cómo otorgas perdón? ¿Cómo perdonas una traición? Porque, mira, Joaquín, no es lo mismo que tú me vengas, por ejemplo, a insultar y a decirme de cosas, y yo le digo, no pasa nada, te perdono, a que, pues, mi traición es, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Yo creo que el perdón es mucho más profundo, debería ser mucho más profundo y más prolongado en darlo en una situación como lo es la traición, sobre todo de tu pareja. Yo creo que lo que creo que tiene que ser es más realista, ¿ok? O más práctica o más concreta. Si la persona con la que te ofendió es significativa para ti y si te dices cuenta de esos cuatro puntos, tú estás, de alguna manera, entregaste tu amor emocional, tu dependencia emocional, dependes mucho también de esa persona en el sentido de corresponsabilidad, de amor, ¿no? Cuando tú dices esto, lo que es importante que tú tienes que hacer es básicamente sentarte fríamente y decir cuánto y qué significativo es esto, qué número de veces lo que sucede, ¿no? Y después de analizar esto, tú tienes que tomar una decisión, porque es una decisión, Carmen. O sea, si tú... El perdón, sí. Sí, tú tienes que decidir perdonarlo. Nosotros estamos aconsejando que lo perdones independientemente de cualquier otra cosa, porque tú te liberas. Pero después de perdonar, como ya dijimos anteriormente, no quiere decir que estás aplaudiendo lo que te hizo, no estás diciendo que estás validando lo que te dijo, no. Te estás perdonando para que tú te quites la carga de esa factura que le quieres cobrar. ¿Ok? Exactamente. Pero lo que sí tienes que hacer es, entonces, a ver, ya te perdoné, necesitamos hablar de estos asuntos. ¿Qué vamos a hacer de estos asuntos? Por ejemplo, yo ya no estoy dispuesto a que me vuelvas a traicionar. O sea, no lo soportaría más si es que vas a dar una oportunidad. Te puedo querer amar lo que tú quieras, pero ya no me voy a permitir esto. No, o sea, porque hay algunos... Tú tienes que poner tus absolutos en tus relaciones. Tú tienes que decir, esto no... O sea, yo no... Ni por más que me vendan, yo no hago esto, ¿no? O sabes qué, esto mantiene mi integridad. Sabes, yo no hago... Yo no voy a soportar ningún tipo de violencia. Yo no voy a hacer... O sea, todas estas cosas que te van a ayudar, tú tienes que comenzar. Por eso muchas veces en las pláticas que yo he tenido con los novios, les he dicho, pongan desde ahorita cuáles son esos límites. Porque yo escuché una anécdota muy cercana que decía, la persona no era violenta y se acerca a su pareja y eran novios todavía, estaban planeando casarse. Y de repente le dice, oye, nada más que vamos a hacer una cosa, en el futuro, si estamos juntos, si algún día tú me levantas la mano, como estemos, solos, acompañados, con hijos o sin hijos, ese mismo día yo pongo un alto y me salgo de la casa. Yo me voy, claro, como debe de ser. La persona me comentaba, híjole, me quedé impactado porque yo no soy violento, pero bueno, me llamó la atención y al preguntarme dentro de mí, me di cuenta que ella tuvo que expresar ese límite. Entonces, muchas veces las ofensas vienen porque nosotros no están muy claros nuestros límites y como no están muy claros nuestros límites o nuestros absolutos, pues cualquiera pasa sobre ellos, no reclamamos o no decimos respeta, ese es el límite. Entonces, vamos a poner, regresando a lo que tú preguntabas, si esta persona decidió dar una nueva oportunidad, darse una nueva oportunidad, yo creo que lo mejor es que pongan sobre la mesa los asuntos que tienen que resolver. Nosotros hemos hablado muchas veces y lo decimos ahora como parte de esta ayuda que hacemos al reflejo público, es que si necesitan ayuda profesional, pues estamos para servirles. Claro, que acudan, para eso están ustedes los terapeutas. Básicamente, o sea, la idea es esta, o sea, vamos a explorar, vamos a ver qué es lo que sucedió, vamos a ver si tú quieres y estás inclinada hacia la reconciliación, porque una cosa es el perdón y otra cosa es la reconciliación. Ideal sería que después del perdón viniese un buen proceso de reconciliación, pero muchas veces, y en esos tiempos, Carmen, muchas veces ya no se da, ¿no? Ya no se otorga el perdón con tanta facilidad. ¿Por qué he notado que, como tú dices, hay mucha ira, hay muchos sentimientos que chocan, entonces es como que el perdón lo dejamos de último, ¿no? Mucha gente, la situación, voy a leer esta notita que tenemos aquí, que dice, una de las cuestiones más importantes que todos enfrentamos en la vida es poder otorgar ese perdón, ¿no? Hay mucha confusión, nosotros los que, acerca de lo que el perdón es. Perdonar, no es ignorar la justicia o el daño deliberadamente que se te ha hecho a ti, diciendo que las cosas están bien ahora y van a ser de nuevo bien. Realmente, perdonar no es ser deshonesto diciendo, no me hizo nada malo. Perdonar no es la negación de lo que pasó y eso significa aceptar el comportamiento de la otra persona, o sea, que te ofendió. Perdonar no viene automáticamente con el olvidar. Si usted acaba de olvidar todos los males, usted es un masoquista, dice por acá, ¿no? Los errores accidentales pueden ser y hay que olvidarlos, pero aquellos que se hacen con negligencia, con dolo, pues esos son los más difíciles de olvidar, Es lo que decía. Ok. Entonces, perdonar a alguien lo que realmente significa es que tú no termines buscando la venganza o maldiciéndolo. ¿Por qué es importante perdonar? Cuando usted perdona, lo hace por usted mismo. Perdonar es mantener una paz interna consigo mismo. El perdón básicamente te ayuda a liberar cualquier culpa que puedas cargar hacia el otro, ¿no? Exactamente. Muchas personas que actúan con malicia hacia usted realmente esperan que usted siga llevando todo el enojo o el dolor que le causaron. Cuando usted niega darles esa certificación, usted también se siente libre. y otras veces puedes perdonar a alguien porque entiende que los has perjudicado por ignorancia, pero no con malas intenciones. Entonces, los cuatro pasos para perdón. Uno, pregúntese por qué la persona que injustamente pueden haber actuado de la manera que lo hizo con usted, pregúntese y no se limite a simplemente tomar una reacción de arremeter contra él. Básicamente, pregúntese si esta persona lo hizo deliberadamente o no. Número dos, una vez que entienda por qué le hicieron lo que le hicieron, puede usted centrarse en perdonarlos una vez más. Esto significa que usted prepara su mente para dejar a un lado la amargura y la rabia. Y número tres, decida poner fin a su relación con la persona si es que no se puede reconciliar o reconocer que no estaban tratándose de hacer el daño para que entonces salga las paces y haya un proceso de reconciliación. ¿Cómo lo ves, Carmen? Pues se escucha muy bonito y muy fácil. Sí, se halle muy bien. Pero a la mera hora de la práctica, ya lleva a la práctica, pues sí cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Sí, realmente hay bastante, mucho que hablar del perdón. Yo lo único que puedo comentar nuevamente con ese tiempo que tenemos aquí es básicamente el hecho de que lo que yo he visto es más bien el dolor de seguir viviendo porque no perdonas a alguien, ¿no? Entonces, yo he visto muchas personas que se amargan básicamente porque quieren cobrarle la factura a alguien que lo ofendió. Y a veces ya la persona ni la tiene tan en cuenta. Sí. A veces la persona ya ni vive junto a ti, a veces la persona ya hasta emigró a otro país, pero tú sigues cargándole la culpa, ¿no? Y todo eso por no perdonar. Sí. Y el peligro, Carmen, básicamente, por no perdonar, como tú dices, es que te amares en una serie de conductas donde tú misma te vas haciendo, tú mismo te vas haciendo pesimista. Tanto varones como mujeres les cuesta algunas veces trabajo perdonar. Oye, ¿qué te parece si pasamos a las preguntas? Vamos a ver qué dice. Porque hay unas más complejas que sí llevan su tiempo explicarlas. Ok. Bueno, a la pregunta de Vero ya contestamos. Espero, pues, si aclaramos, aclaró aquí el psicólogo tu duda. Luis Pech nos pregunta que si el perdón duele de verdad en el cuerpo. Me imagino que es un dolor físico, ¿no? Sí. Acuérdense que hemos estado trabajando con estas ideas de que cada tema tiene una relación con una parte del cuerpo. Normalmente el perdón cuando no se da normalmente puede haber dos, puede haber más bien tres tipos de dolores. Uno, dolor de cabeza, intenso migraña. Número dos, dolor en el pecho, opresión y o estomacal. Es porque no perdonamos. Sí, a veces es porque estamos enganchados con eso. Cuando es con el, nos está doliendo mucho la migraña es porque estamos pensando y estamos tratando o de justificar o de no justificar porque no quieres perdonar a la otra persona, ¿no? Acuérdate, si es en la cabeza es porque estás pensando mucho y le estás dando muchas vueltas a esto, ¿no? Sí te duele el cuerpo, la cabeza, el pecho. El pecho básicamente es cuando tú te sientes muy, muy presionado. Te sentís estresado y te sientes como que oprimido ahí, ¿no? Básicamente el dolor tiene que ser más emocional, un poquitito más emocional. Es como cuando tienes dolor de espalda, dice que cargas con muchas cosas o dolor de rodilla. Así es. Y finalmente cuando tienes un dolor en el estómago lo que pasa es que no estás aceptando poder, voy a decirlo así, vomitar el dolor que tienes. Lo que normalmente tratas de hacer es guardarlo para que allí se vuelva la mármura. Sí, porque ahí es el hígado, ¿no? Ahí es la bilis. Ahí se empieza a quedar esa parte. Y ahora, claro, si sigue el dolor, ve usted al doctor, si ve que aún así perdonó y sigue el dolor, le recomendamos un gastrointerólogo. Que vayan a dar. Que vayan a checarle esto. Dice Luis, mi amigo del alma, dice, dicen que el perdón descansa el alma, sí, el que guarda rencor vive su pasado día a día, como le puedo hacer para perdonar y dejar de vivir en mi pasado todos los días. Y entonces, sí es cierto, él nos está saludando desde aquí, desde esta tierra de Salvo de Alpanucho. Sí, Luis, como ya lo hemos platicado varias veces en los programas, la idea es tomar una decisión, ¿no? Yo creo que vivir en el pasado muchas veces lo que nos sucede es que no lo podemos regresar y normalmente por cada día vamos como que agarrando un ladrillo más que cargar. Un tema, un cuarto punto del perdón es la idea de lo siguiente, ¿no? Hay por allá un verso de la sabiduría hebrea que dice por allá de que no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, ¿no? Y vamos a pensar un poco en esto, ¿no? Si alguien te ofendió y te hizo enojar, que en el día tú hagas las cuentas, hazte cuenta que tú eres una tiendita, ¿no? Y que al final tienes que hacer tu corte de caja. Todos los días haz corte de caja y haz corte de caja emocional. No tiene caso que te vayas a dormir con un pesar, con una ofensa que no has perdonado. Puedes perdonarlo en ese momento y tal vez mañana te vas a sentar a resolver el asunto, pero antes que te apuestes a dormir, trata de estar limpio, ¿por qué? Porque eso te va a ayudar en cuestión de salud. O sea, no te permitas seguir tragando esa basura emocional. Es bastante doloroso seguir viviendo con eso y la realidad es que muchas de esas cosas nos duelen durante mucho tiempo. Y lo más importante, Carmen, cuando tú estás amargado o estás todavía queriendo cobrar la factura a alguien, entonces lo que sucede es que normalmente tú empiezas a ser, empiezas a influenciar este tipo de actitud en otras áreas de tu vida. Entonces, pierdes intereses, a veces te deprimes, pierdes amistades, pierdes, te amarras. Sí, porque a lo mejor como no te sientes comprendido o comprendida tienes conflicto con tus semejantes, bueno, lo mejor es parar. Ahora sí que no puedes sacar todo, como tú dijiste, vomitar todo ese que llevas. Y ahí te quedas con ello. Por eso es muy importante, la verdad, yo insisto mucho en estos procesos de terapia, es muy importante ir con un especialista, con un psicólogo, de verdad, no tiene ni idea cuánto te ayudan y cuánto te liberas cuando vas con uno. Pues bueno, muchas gracias a todos los que han estado con nosotros. Jorge igual, Jorge Ismo. Jorge nos saludó, Jorge Ismo, por allá. nos manda saludos, por cierto, te extrañamos, ¿qué pasó contigo? Muy bien, está trabajando fuertemente por allá. Ardamente, ok, bueno, pues con eso damos por finalizado un programa más de psicología a la mano, recuerden que transmitimos también en vivo a través de la radio, tenemos ahorita una estación de radio, pueden entrar en Google en Radio Garden, buscan Yucatán, Mérida, se posicionan ahí en el puntito verde, buscan Reflejo Público Radio, o más sencillo, entran a la página reflejopúblico.com y apretan el link. Diagonal Radio o pueden apretar el link, tenemos allá un envío directo. Joaquín, te agradezco mucho una vez más y toda la ayuda que estás, al final de cuentas, pues sí, es una ayuda pequeña, ayuda, porque realmente hay personas que necesitan terapia, pero espero que este les sirva como impulso y empezar a buscar ayuda y ya empezar a educarnos en lo que es la salud mental, ¿no? Sí, fíjate, gracias al espacio en el Reflejo Público tenemos esta oportunidad de hablar un poco acerca del tema, no estamos agotándolo, simplemente estamos empezando a hablar acerca de los puntos más importantes, liberarse a través del perdón, de veras que tu salud mejora y tanto tu salud física como mental. Hasta tus relaciones con las personas. Sí, hasta te levantas de mejor ánimo, ¿no? De buen humor. Entonces, a todos los que nos están viendo, los que se conectaron, les damos gracias, ahí va a estar el video más al ratito en la página del Reflejo Público, si quieren escucharlo y quieren mandarnos más mensajes o preguntas, con todo gusto estaremos allá y nosotros pues estamos para servirles. Pues nada más quiero recordarles a los que nos están viendo de otros países porque nos informaron que tenemos también seguidores de Rusia, vida de Rusia, o sea, tenemos de muchos lados del mundo ya que el internet pues traspasa fronteras, les recordamos que aquí transmitimos en vivo desde Mérida, Yucatán, México. Joaquín, rápidamente, ¿en dónde te pueden localizar? Miren, estamos en la calle 47 entre 52 y 50, esto es, nuestra clínica se llama Dejando Huella y básicamente eso es lo que queremos hacer a través de esos programas. Asimismo también por allá está nuestro teléfono en nuestros, en nuestro, en nuestro, en la página, en la página, está allá, pero finalmente pueden buscarlo Joaquín Torres y puedo decirlo ahorita 99 99 10 0 9 7 4 por allá nos pueden o nos pueden pedir el teléfono ahorita lo vamos a poner por aquí en el, en el, en el face para que si, ah, es más, si quieren hablar nada más pues me hablan y con todo gusto yo les paso por allá el, el, el dato, una pequeña dirección. Lo importante es que como comunidad yucateca nosotros de aquí y para la comunidad del mundo, no, es que empecemos a pensar en estos temas más humanos, en los temas que no, muchos temas hay que nos desvían del vivir humano. Sí, hay que reconocer que somos hechos de emociones y pues necesitamos de repente alguien que nos guíe en esto. Sí, y la idea es compartir, ¿no? Entonces compartimos esto, pues vamos a platicarlo y buscamos sobre todo la estabilidad a través del perdón como lo hablamos el día de hoy. Correcto, Joaquín, bueno, pues les invitamos a que compartan el video, nos dejen sus comentarios y nosotros tenemos una cita, Joaquín y yo, Joaquín, yo y ustedes tenemos una cita el próximo viernes con un nuevo tema interesante. Así es. Reflejo público, generación que genera emoción. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.